Porque no había para pagar el segundo autobús. Entonces los que cupieron en uno, que eran 60, fueron los que se vinieron. Tienen que saber confiar entre los hermanos que lo que van a decir y lo que van a defender. Yo te lo digo porque es como estratégico, por último 20, para que no diga que... Porque la excusa de él es que no pueden entrar 30, pero sí 20. Claro, pero él está obligado a atendernos a todos. Una pregunta, una pequeña entrevista para Porrea TV. Me gustaría que me dieras tu nombre y nos dijeras por qué te encuentras hoy acá en esta manifestación. Bueno, mi nombre es Meulen Güencho y yo represento al pueblo nación mapuche que está en resistencia. ¿Por qué estamos acá? Porque indígenas nosotros tenemos que solidarizar. Porque los indígenas son los que aún mantienen esta América Latina en pie. Entonces somos parte de esto y no nos pueden seguir atropellando. Tenemos que defendernos, tenemos que protegernos entre pueblos. Y es por eso que hemos venido a solidarizar. La represión que ellos están viviendo es la misma represión que nosotros, como pueblo nación mapuche, la estamos viviendo. Y entre hermanos hay que apoyarse. Entre hermanos hay que darse la mano. Y por eso que estamos acá. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es el fondo de todo este acoso, de esta persecución a los pueblos indígenas de Latinoamérica? ¿O en el continente? Porque hay intereses económicos. Y los intereses económicos hoy en día son codiciosos a explotar nuestros recursos naturales. Y es por eso. Matan la tierra, matan el ecosistema y luego se van. Y eso es lo que quieren. Ellos no quieren nada más que llenarse los bolsillos para poder disfrutar de esta vida y que creen que es para siempre y que no es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!